La saga de Hreytar el loco Thort era el nombre de un islandés, hijo de Thorgrim, el cual era hijo de Hreytar, que fue muerto por Blum. Thort era pequeño, pero de bella prestancia. Tenía un hermano que se llamaba Hreytar, este era alto pero feo, y tenía tan poco juicio que apenas podía cuidarse de él mismo. Era muy fuerte y más rápido corriendo que el resto, pero de sólida complexión, permanecía todo el tiempo en la casa. Su hermano Thort, por el contrario, hacía con frecuencia largos viajes, pertenecía al Hirdal rey Magnus, y gozaba mucho de la estima de éste. Un verano, mientras Thort estaba a punto de equipar su navío en Ghazard, en el fiorno de Eidja, su hermano Hreytar vino a buscarle. Cuando Thort le vio, le preguntó qué venía a hacer. No habría venido si no tuviese algo urgente que decirte, respondió Hreytar. ¿Qué quieres? preguntó Thort. Quiero seguirte al extranjero, respondió Hreytar. No creo que este viaje te convenga, dijo Thort. Prefiero ayudarte dejándote la herencia de nuestro padre, que vale dos veces lo que ganaré en el curso de mi viaje. Si aceptase tal proposición, me hallaría falto de tu ayuda y no tendría mucho sentido común, dijo Hreytar. Cualquiera podría robarme, con astucia, nuestra herencia, pues apenas sabría cuidarme de ello. Pero no es seguro que me resigne a ver cómo las gentes me acechan para intentar apoderarse, bien por estratagema o por la violencia de lo que me pertenece. Y apenas sería mejor para ti estar mezclado en el asunto si llegase yo a atacar a alguien o a cometer alguna otra imprudencia, y si yo fuese después derrotado y mutilado a causa de lo que habría hecho. Además, no te sería fácil obligarme si quiero ir contigo. Tienes razón, dijo Thort, pero si consiento, no quiero que vayas a contar a todos que partirás conmigo. Hreytar le prometió no decir palabra, pero cuando Thort se dio la vuelta, contó a todos los que querían escucharle que iba a marchar al extranjero con su hermano, y fueron muchos los que censuraron a Thort por llevar con él a tal loco. Cuando estuvieron preparados, se hicieron a la mar, y después de un feliz viaje, llegaron a Thornhain. Esto sucedía en otoño, cuando los reyes Magnus y Harald habían regresado de Dinamarca. Una mañana que los reyes se hallaban en la ciudad, Hreytar se levantó antes que los demás. —¡Despiértate, hermano mío! —dijo. Quien duerme aprende poca cosa, y voy a darte una noticia. Ahora mismo he escuchado un ruido extraño. —¿Qué clase de ruido? —preguntó Thort. —Se diría que es algo vivo —dijo Hreytar. Un grito agudo, pero no sé lo que era. —No te asombres —dijo Thort. Sin duda has oído sonar el cuerno. —¿Por qué lo tocaban? —preguntó Hreytar. —A menudo se llaman las gentes al Tink, o bien se da la señal de colocar los navíos en la orella —dijo Thort. —¿El Tink? —¿Qué es eso? —preguntó Hreytar. —Se juzgan en el Tink los casos difíciles —respondió Thort—, y se hace saber allí lo que el rey quiere comunicar al pueblo. —¿El rey está presente en el Tink? —preguntó Hreytar. —Eso creo —dijo Thort. —Entonces es preciso que yo vaya allí —dijo Hreytar. Quiero ir a un sitio donde pueda haber mucha gente. —No soy de tu opinión —dijo Thort. —Creo que cuanto menos se acude a los lugares donde hay mucha gente, mejor es. Por eso yo mismo no voy al lugar alguno. —Es inútil hablarme así —dijo Hreytar. —Ambos iremos al Tink. —De nada te servirá que vaya yo solo. —Además tú mismo tienes razones para ir a ver al rey, que es tu amigo y a quien no has visto desde que ha llegado. —No me impedirás ir allí. —Dicho esto, Hreytar se fue. —Tort comprendió entonces que estaba obligado también él a ir al Tink. Pero fue despacio mientras que Hreytar corría delante de él y pronto le sacó distancia. Cuando Hreytar se dio cuenta de que Thort se rezagaba le gritó. —Sé bien que no es fácil ser pequeño. Quien es pequeño debería igualmente ser rápido, pero tú pareces tan lento como débil. Más te hubiese valido ser menos bello y más rápido y fuerte. Así podrías seguir a las demás personas. —No sé si mi debilidad me perjudica más de lo que a ti la fuerza, dijo Thort. —Adelanta pues un dedo y se verá quién es el más fuerte, hermano mío, dijo Hreytar. Thort lo hizo, pero pronto su mano se entumeció y tuvo que soltar su presa. Hreytar siguió corriendo y subió a una colina desde donde veía una gran muchedumbre. Se detuvo y se puso a contemplar la asamblea. Thort le alcanzó. —Ven conmigo y camina como se debe para que lleguemos juntos. —Dijo, y Hreytar obedeció. Cuando llegaron al Tink, encontraron a muchas gentes que conocían a Thort y le saludaron amistosamente. Thort fue inmediatamente ante el rey, pues no se había presentado a él desde que había llegado a Thornheim. Saludó respetuosamente al rey Magnus y éste acogió su saludo con benevolencia. Los dos hermanos se habían separado al llegar al Tink. Los hombres del rey vieron que Hreytar era un hombre extraordinariamente alto, pero apenas resultaba un compañero conveniente. Le tiraron de los faldones de su ropa y le empujaron en todas direcciones. Él hablaba y reía mientras le maltrataban, lo que no disminuyó su placer. Pronto le fue difícil defenderse. El rey pidió a Thort noticias de Islandia. Después le preguntó sobre las gentes de su séquito que deseaba incorporar al Hreytar. —Mi hermano está conmigo —dijo Thort. —Sí, se te parece. —Me agrada —dijo el rey. —No se parece mucho —dijo Thort. —Puede que pese a todo me plazca —dijo el rey. —¿Qué diferencia hay, pues, entre vosotros? —Es grande y fuerte y de buena complexión, pero es feo y demente obtusa —dijo Thort. —Puede ser un buen hombre en muchos aspectos, aún así —dijo el rey. —Cuando él era joven, no se le hallaba mucho juicio —dijo Thort. —Me intereso más por lo que él es ahora —dijo el rey. —¿Sabe cuidar de sí mismo? —No, no del todo. Hay que vigilarle sin cesar —respondió Thort. —¿Por qué le has dejado acompañarte al extranjero en esas condiciones? —preguntó el rey. —Señor —respondió Thort. —Todo lo que poseemos es común a ambos, pero mi hermano no se beneficia mucho de ello, pues jamás ha querido ocuparse del dinero y siempre me ha dejado hacer lo que yo quería. He estimado que no hubiese sido justo negarle la única cosa que jamás me había pedido, es decir, el seguirme, ya que me permite decidir sobre lo que poseemos. Yo esperaba también que él podría beneficiarse, como tantos otros, de la felicidad que dais a las gentes, si le fuese permitido veros. —Quiero verle —dijo el rey. —Será según tu deseo —dijo Thor. —Y por esto, él ha venido al Tink. —Pero no está del todo bien actualmente. El rey hizo pues buscar a Hreidhar. Cuando Hreidhar supo que el rey quería hablarle, miró hacia el cielo y se fue sin preocuparse de lo que podía haber en su camino. Llevaba calzas que le sujetaban bien los pies y una piel gris. Cuando llegó ante el rey, cayó de rodillas y saludó con respeto. El rey sonrió y devolvió el saludo. —Si tienes algo que decirme —dijo el rey—, dímelo rápido, pues hay otras muchas gentes que deben hablarme. —Creo que lo que tengo que pedirte es de suma importancia —respondió Hreidhar. —Quiero verte, señor rey. —¿Y bien? —Vete aquí satisfecho, ya que me ves —dijo el rey. —Cierto —respondió Hreidhar—, pero no considero que te haya visto desde bastante cerca. —¿Qué me es preciso, pues, hacer? —preguntó el rey. —¿Quieres que me levante? —En verdad lo querría —respondió Hreidhar. El rey se levantó. —Me parece que me has visto bastante ahora —dijo el rey. —No, no completamente aún —dijo Hreidhar—, pero esto casi me es suficiente. —¿Quieres que me levante el manto? —preguntó el rey. —En verdad lo querría —dijo Hreidhar. —Hablemos primero un poco acerca de ello —dijo el rey. —Vosotros, islandeses, o en todo caso varios de vosotros, estáis plenos de malicia y de audacia frente a vuestros jefes, y no estoy seguro de que no hagas esto para mofarte de mí. No obstante, quiero creer que no es esa tu intención. —A nadie corresponde, señor, mofarse de ti o mentirte —dijo Hreidhar. El rey levantó, pues, su manto. —Mírame tanto como desees —dijo el rey. —Es lo que quiero hacer —dijo Hreidhar. Se puso entonces a examinar al rey por todas partes y repetía sin cesar las mismas palabras. —Muy bien, muy bien —decía. —¿Me has mirado tanto como deseabas? —preguntó el rey. —Sí —respondió Hreidhar. —¿Cómo me encuentras? —preguntó el rey. —Mi hermano Thor nada ha exagerado hablando de ti —respondió Hreidhar. —¿Ciertamente has hallado alguna cosa que criticar de lo que ves? —¿Algo que las gentes en general no ven o no pueden notar? —preguntó el rey. —No quiero ni puedo. Lo que es más cierto, hallar algo que criticar. Y nadie hay que no desearía estar tan bien hecho como tú, si pudiera decir por sí mismo —dijo Hreidhar. —Exageras —dijo el rey. —Si no mereces lo que yo pienso y digo, hay gran peligro de que la mayoría de los hombres reciban más alabanzas que no merecen cuando se ha hablado bien de ellos —respondió Hreidhar. —Intenta encontrarme algún defecto, incluso aunque sea uno pequeño —dijo el rey. —Quizás, señor, uno de tus ojos está situado un poco más alto que el otro —dijo Hreidhar. —Un solo hombre lo ha notado antes que tú —dijo el rey. —Mi padre, el rey Harald. —Pero tú me debes ahora lo mismo que he hecho yo. —Quiero verte. —Levántate y quítate tu manto. Hreidhar se despojó al punto del manto. Era feo, como ya se ha dicho, y tenía piernas y brazos muy largos. También tenía grandes manos y estaban sucias, mal lavadas. Sus vestidos tampoco estaban limpios. El rey le miró cuidadosamente. —Señor —preguntó Hreidhar—, que hayas que criticar. —No creo que haya habido jamás hombre más feo que tú —dijo el rey. —Si es lo que dicen las gentes —dijo Hreidhar—, pero ¿nada hay en mí que tenga algún atractivo? —Tort, tu hermano, me ha dicho que eres tranquilo y de complexión robusta —dijo el rey. —Es igualmente cierto —dijo Hreidhar—, y siento que así sea. —Pero imagino que te sucederá que un día montes en cólera —dijo el rey. —Gracias por tus palabras, señor —dijo Hreidhar—, pero ¿cuánto tiempo crees que me es necesario esperar para que ese día llegue? —No lo sé con seguridad —dijo el rey—, pero quizás será en este invierno. —Dios te bendiga por tus palabras —dijo Hreidhar. —¿Eres hábil en alguna cosa? —preguntó el rey. —Nada sé —respondió Hreidhar—, jamás he probado nada. —Me parece inverosímil que no seas hábil en algo —dijo el rey. —Dios te bendiga por tus palabras —dijo Hreidhar—, pero sin duda es como dices. En este caso, creo que me sería preciso quedarme en vuestra casa este invierno. —Tu hermano Thor podrá quedarse en mi casa con un hombre o dos si quiere —dijo el rey—, pero creo que te conviene mejor permanecer allí donde no haya demasiada gente. —Es quizás cierto desde un cierto punto de vista —dijo Hreidhar—, pero jamás hay tan poca gente que lo que se diga no sea relatado en todas partes, sobre todo si hay ocasión de reír por ello. Ahora bien, no soy de los que se miden en sus palabras. Hablo mucho. Puede que los que se hallen a mi alrededor, incluso si no son numerosos, difundan mis palabras, las deformen ante otras gentes, se burlen de mí y relaten lo que hago o digo para reír como si hubiese en ello algo malo. Es por lo que me parece que no es imprudente querer quedarse en casa de quien me cuida de mí, como mi hermano Thor, incluso si hay mucho mundo. Más que estar allí donde hay poca gente, pero donde nadie me dará consejo. —Haz lo que desees —dijo el rey—, vení tu hermano y tú a mi girt si lo preferís. Cuando Hreidhar escuchó las palabras del rey, fue enseguida a contar a los que querían escucharle cuán afortunado había sido su viaje para ver al rey, y dijo a su hermano Thor que el rey había permitido quedarse en el girt durante el invierno. —Entonces te proporcionaré, como es debido, armas y vestiduras —dijo Thor—, pues tenemos con qué hacerlas y quienes se sientan a la mesa del rey deben estar bien vestidos. Es muy importante para ellos si no quieren que los hombres de elegir les hagan burla. —Si crees que vas a vestirme con ropas valiosas, te engañas —respondió Hreidhar. —Y bien, te haremos confeccionar un ropaje muy sencillo, pero con una bella tela de paño —dijo Thor. —Prefiero eso —continuó Hreidhar. Se procuró, pues, como le aconsejaba Thor, una tela de paño, y se hizo confeccionar una vestidura, y tuvo al momento otro aspecto. Seguía siendo feo, pero al menos tenía una apariencia viril. —En la primera época de la estancia de los dos hermanos en el Heard, las gentes del rey consideraron, sin embargo, que Hreidhar se comportaba como un imbécil, y a menudo fue objeto de bromas y de malos tratos por su parte. Le dieron golpes y le prodigaron palabras injuriosas, pero él pagó siempre con la misma moneda, y cuando las gentes del rey vieron que no hacía más que reírse de sus burlas, y que a todos ganaba por su paciencia, sus réplicas, y sobre todo por su fuerza, dejaron de molestarle. Poco después de la llegada de ambos hermanos al Heard del rey Magnus, sucedió que uno de los hombres del rey Magnus mató a uno de los hombres del rey Harald, y que a causa de este hecho, los dos reyes se malquistaron. Pero se decidió organizar una reunión de reconciliación. Cuando Hreidhar supo que el rey Magnus iba a ver de nuevo al rey Harald, fue enseguida ante Magnus. Hay cosas que quisiera pedirte, señor, dijo él. ¿Cuál es? preguntó el rey. Querría ir contigo a la reunión de reconciliación, dijo Hreidhar. No he visto gran cosa desde que estoy en tu casa y tengo mucha curiosidad por ver dos reyes a la vez. Es cierto, dijo el rey. Apenas conoces cosas de países extranjeros, pero no puedo prometerte que te llevaré conmigo para ver al rey Harald. No sería bueno para ti caer en manos de las gentes del rey Harald. Sería en perjuicio tuyo o en el de otros. Esas gentes son insolentes. No es bueno rozarse con ellos. Si te maltratasen, yo montaría en cólera. Lo temo. Más vale que eso no te ocurra. He ahí una buena palabra, señor, dijo Hreidhar. Y si puedo esperar así en colerizarme, iré contigo. Ciertamente iré. ¿Tienes pues intención de seguirme, incluso si te lo prohíbo? Preguntó el rey. Iré contigo, dijo Hreidhar. ¿Crees que se me puede manejar como a tu hermano, Thor? Preguntó el rey. Con él obras siempre a tu antojo. Será mucho más fácil portarme bien en tu compañía, ya que eres más sabio que él, respondió Hreidhar. El rey creyó comprender que de nada serviría disuadir a Hreidhar y se dijo que podría muy bien ocurrir que se sumase a otros si le prohibía partir con él mismo. Le pareció que sería entonces más difícil ayudarle si lo necesitaba. Por ello le permitió seguirle. Hreidhar se alegró mucho por esto y se le dio un caballo. Pero como él pesaba mucho y estaba poco habituado a cabalgar, no halló nada mejor que hacer que correr él mismo delante de su montura. Y corrió tan rápido que el caballo se encontró agotado apenas a mitad de camino. Cuando el rey se dio cuenta de ello, dijo, Esto ya es demasiado. Volved a la ciudad con Hreidhar y que se quede allí. ¿Qué importa que el caballo esté fatigado? Dijo Hreidhar. ¿Y de qué me serviría mi rapidez si no pudiese seguiros? Entonces, para demostrar esta rapidez de la que tanto se enorgullecía, los hombres que le persiguieron en sus caballos acabaron por agotar a sus monturas y los hombres mismos tuvieron que echar pie a tierra. Así llegaron todos enseguida al lugar del encuentro de los reyes. Y Magnus dijo a Hreidhar. No abandones mi séquito y permaneces siempre a mi lado, pues nada bueno espero si caes en manos de los hombres del rey Harald. Hreidhar prometió hacer lo que el rey le aconsejaba. Cuanto más cerca esté de ti, mejor será. En efecto, decía él. Los reyes se encontraron pues y se ocuparon de sus asuntos. Los hombres del rey Harald, que ya habían oído hablar de Hreidhar y de su escaso sentido común, se alegraron mucho cuando vieron que estaba allí. En cuanto los reyes iniciaron su debate, Hreidhar se metió en un grupo de los hombres del rey Harald. Estos le arrastraron a un bosque muy cercano y sin tardanza se pusieron a dar tirones a sus ropas y a zarandearle y tan pronto Hreidhar volaba entre sus manos igual que un montón de heno. Como por el contrario, se quedaba quieto tan firme como un muro contra el que los hombres se estrellaban. Al final, todos le golpearon duramente con los mangos de sus hachas y con las vainas de sus espadas. Los clavos de las vainas hirieron a Hreidhar en la cabeza, pero él no hacía más que reír y parecía encontrar divertido todo esto. Sin embargo, cuando el juego se volvió demasiado rudo, gritó. ¿No nos hemos divertido ya suficiente? Es tiempo de que este juego termine. Comienzo a hartarme. Vamos a ver a vuestro rey. Tengo ganas de verle. Ver a nuestro rey, dijeron los otros. Ciertamente no permitiremos que un diablo como tú vea a nuestro rey. Más bien te enviaremos a reunirte con todos los diablos en el infierno. Hreidhar comenzaba a sentir que todo esto no le gustaba ya apenas. Comprendió también que los hombres eran realmente capaces de hacer lo que decían y sintió que había llegado el día de su cólera. Agarró entonces al hombre que le atacaba con total encarnizamiento y le lanzó por el aire. Después le aplastó la cabeza contra el suelo con tal violencia que el cerebro saltó por todas partes. El hombre murió en el acto. Un gran miedo se apoderó de todos los demás. A cada uno le parecía que en Hreidhar había fuerzas sobrehumanas. Y huyeron y se reunieron con el rey Harald. Relataron a este que uno de los hombres de su Heard había sido muerto. Matad a quien le ha matado, dijo el rey. Ha huido. Ya no está en nuestras manos, dijeron ellos. En cuanto Hreidhar, justo después de haber dejado a los hombres del Heard al rey Harald, había ido junto al rey Magnus y le había relatado lo ocurrido. ¿Sabes ya qué es montar en cólera? Preguntó el rey. Sí, lo sé, respondió Hreidhar. ¿Ha sido tan grande tu placer como tu curiosidad? Preguntó el rey. Apenas me ha gustado, respondió Hreidhar. Lo único que deseaba era matarlos a todos. He aquí porque yo temía por ti, dijo el rey. Preveía que realmente tú te enojases en demasía. Y me parece que las cosas han ido tan lejos que ya no estoy seguro de poder protegerte si te quedas en el Heard cuando el rey Harald y yo nos encontremos de nuevo, pues mi pariente Harald es astuto y no es fácil con él estar sobre aviso. Lo mejor es que te dé compañeros y que te envíe a Oplaten junto a uno de mis vasallos que se llama Apen. Él te protegerá contra el rey Harald. Vuelve cuando yo te llame. Hreidhar partió pues y fue a casa de Apen y éste le acogió después de haber leído el mensaje del rey Magnus. En cuanto a los dos reyes, se pusieron de acuerdo respecto al primer asesinato y el asunto fue arreglado rápidamente. Pero no fue lo mismo a propósito de Hreidhar. El rey Harald pidió indemnizaciones porque un hombre de su Heard había muerto, pero el rey Magnus repuso que los hombres de Harald eran los culpables de todo lo que había ocurrido y no había lugar a pagar una indemnización a causa de un hombre muerto por Hreidhar, pues todos los que se habían ensañado con él habían perdido todo derecho a indemnizaciones, aun cuando Hreidhar les hubiera matado a todos. El rey Magnus rehusó pues a pagar y los reyes se separaron, pero el rey Harald supo enseguida dónde había ido Hreidhar y se puso en camino. Llegó acompañado de 60 hombres a Opladen a casa de Apen. Era por la mañana temprano, pues Harald se había propuesto llegar de improviso. Sin embargo, no logró sorprender a Apen, pues éste sospechaba verdaderamente que el Harald buscaría a Hreidhar y había permanecido en continua alerta. Por lo demás, pronto fue informado que el rey se había dirigido hacia el sur y había reunido hombres en el bosque cerca de su casa que se mantenía en estado de alerta. Se narra que un día, poco tiempo antes de la llegada del rey Harald, Hreidhar había pedido a Apen un poco de dinero y un poco de oro. Apen había preguntado si entendía algo de orfebrería. El rey Magnus me creía muy experto, respondió Hreidhar, mas todo lo que sé es que jamás he ensayado nada, pero creo que es como él dice, ciertamente él debe saberlo. Eres un hombre extraño, dijo Apen, pero te daré ese dinero que pides. Si fracasas, devolverás el dinero. Si triunfas, te lo guardarás. Se encerró entonces a Hreidhar en una casa donde trabajaría, pero antes de que hubiese terminado lo que había comenzado, llegó el rey Harald, como se ha dicho. Eivind dio la bienvenida al rey y le preparó un gran festín. Cuando todos se sentaron a la mesa al beber, el rey preguntó a Eivind, por casualidad, ¿hay aquí un hombre llamado Hreidhar? Te daré mi amistad si me lo entregas de buen grado. Ese hombre no está aquí actualmente, respondió Eivind. Ya veo que no está en la sala, dijo el rey, pero sé que permanece en una de tus casas y en poder tuyo. No vale la pena negarlo. ¿Por qué lo negaría yo? respondió Eivind. No tengo por ti una estima superior a la que siento por el rey Magnus y que me permita entregarte, para matarle, un hombre que ese rey me ha ordenado proteger y ayudar. Dicho esto, Eivind abandonó la sala. Cuando llegó a la casa donde se hallaba Hreidhar, este se arrojó contra la puerta gritando que quería salir y marcharse de allí. Ten calma, dijo Eivind. El rey Harald ha venido para matarte. Pese a todo, Hreidhar continuaba intentando salir por la fuerza. Quería hablar al rey, decía. Cuando Eivind comprendió que aquel rompería la puerta si no se le dejaba salir, fue a abrir. Que los trolls te lleven, gritó Eivind. A ti que te lanzas a una muerte segura, nada podrá salvarte. Hreidhar entró en la sala, avanzó hacia el rey y le saludó. Señor, dijo, no me guardes rencor, pues puedo servirte de muchas maneras si quieres concederme tu amistad. Realizaré todo lo que me envíes a hacer, incluso si ello debe costarme la vida. Y aquí primero un regalo. Colocó el regalo sobre la mesa delante del rey. Era un cerdo de plata dorada. El rey miró al cerdo. Eres un hombre hábil, dijo. No he visto a menudo una obra tan bella, tan bien hecha. El cerdo pasó de mano en mano alrededor del saoe. El uno le mostraba al otro y todos estaban de acuerdo y decían que jamás habían visto trabajo más bello. Consiento en reconciliarme contigo, Hreidhar, dijo el rey. Creo que te podrán confiar grandes misiones. Eres fuerte y no tienes miedo, según creo. En este mismo momento, el cerdo volvió a las manos del rey por segunda vez. El rey lo levantó para mirarlo cuidadosamente y saber cómo estaba hecho. Vio que era una marrana con mamas. Comprendió al punto que Hreidhar lo había hecho para burlarse de él y arrojó el objeto. Que los trolls te lleven, gritó. En pie, mis hombres, y matadle. Hreidhar se apoderó del cerdo. Me guardaré mi bello regalo si tú, señor, no quieres devolver más que mal por bien, dijo él huyendo. El rey Harald y sus hombres corrieron tras él para matarle. Pero cuando se hallaron fuera, Apin estaba allí con tanta gente que no pudieron perseguir a Hreidhar. El rey Harald y Apin se despidieron. El rey Harald seguía estando furioso, pero Hreidhar no se detuvo antes de haber llegado al palacio del rey Magnus. Cuando le vio, el rey preguntó a Hreidhar lo que había ocurrido con el rey Harald. Hreidhar le relató todo y le mostró el cerdo al rey. Está realizado muy hábilmente, dijo el rey. Y mi pariente Harald se ha vengado con por injurias menos graves que estas. Verdaderamente no tienes miedo. Tampoco te falta memoria. Jamás podría yo creer que quien ha podido crear semejante cosa es un imbécil, pese a la necedad de tu comportamiento. Hreidhar permaneció a un cierto tiempo en la casa del rey Magnus y un día pidió hablar de nuevo con el rey. Yo querría, señor, que me concedas lo que voy a pedirte. ¿De qué se trata? preguntó el rey. Te pido escuchar, señor, un poema que he compuesto en tu honor, dijo Hreidhar. Consiento en ello, dijo el rey. Hreidhar recitó su poema. Era una poesía un poco fuerte y al principio bastante extraña, pero al avanzar la lectura, el poema iba mejorando. Cuando Hreidhar hubo terminado de leer, el rey dijo, tu poema parece raro, pero antes de terminar se descubre que es un buen poema, y sin duda igual sucede con tu vida. Al principio parece rara y diferente de las demás, pero cambia y mejora a medida que el tiempo pasa. Por tanto, escogeré una recompensa para ti por tu excelente poema. En las costas de Noruega hay una pequeña isla que te entregaré. No es grande, pero la hierba crece bien allí y la tierra es buena. He ahí un generoso regalo, tal como se podía esperar por tu parte. Gracias a mi isla, enlazaré Noruega a Islandia, dijo. Ignoro lo que ocurrirá con ella, pero lo que sé es que muchas gentes querrán comprártela o cambiártela por otra, dijo el rey. Quizá es preferible que yo mismo te la vuelva a comprar desde ahora a fin de que no estés expuesto a los ataques de los que querrían quitártela. Y esto lo haré, sobre todo porque no es prudente que permanezcas en este país a causa del rey Harald. Es fácil prever lo que te sucedería si permanecieses aquí y si él lograse su propósito. El rey Magnus dio pues dinero a Hreydar en vez de la isla y siguiendo el consejo del rey, Hreydar partió para Islandia. Hreydar vivió después en el valle de Svadvar, en un lugar que se llama Hreydastar. En su vida ocurrió como le había predicho el rey Magnus. Cuanto más vivió, más llegó a ser un hombre hábil. Las rarezas que se le veía hacer cuando parecía medio loco no habían sido más que falsos modales. Vivió en Hreydastar hasta su vejez y de él surgió una gran familia. Y así termina la saga de Hreydar. En tu mano del rey. Y así termina la saga de Hreydar.